Cuerpo de bomberos reportó el incendio en una vivienda ubicada en el Cantón San Francisco en Zaragoza, La Libertad. La emergencia fue controlada, mientras que una iglesia fue consumida por las llamas en la comunidad Las Flores de Tonacatepeque. Otro incendio estructural fue registrado en la colonia Laico en San Salvador. Bomberos realizaron maniobras para evitar que el fuego se propagara a otras viviendas. En el barrio San Jacinto, otra vivienda fue afectada por las llamas. Bomberos también atendió otra emergencia por incendio en una chatarrera en la comunidad Meléndez II en Ciudad Delgado. Y en San Miguel, una bodega se incendió luego de que las llamas se originaran en un basurero. Además, otros incendios se registraron en Mexicanos, donde un vehículo se prendió en llamas. En la colonia 10 de Septiembre, se incendió un árbol. Mientras, en San Pedro, Perulapán, las llamas se propagaron en un predio baldío con abundante basura. Cuadrillas de bomberos atendieron la emergencia. Otros incendios en Maleza se reportaron en Ciudad Delgado, Sacamil, Cuscatancinco, Troncal del Norte y San Jacinto. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos.